Las familias del territorio indígena de Rey Curré celebrarán sus expresiones culturales desde su propia burbuja social, es decir, que cada núcleo familiar elija un receptor en común y reúnan aquellos elementos que conservan, practican o que les vincula con su pasado ancestral y los cuales forman parte de la identidad cultural colectiva de Rey Curré. De esta manera realizarán su próximo Festival Cultural Indígena en su edición número 17, organizado por la Asociación de Desarrollo Indígena este sábado 31 de octubre durante todo el día. Estos elementos pueden estar asociados a temas como la gastronomía local, arte indígena, arquitectura tradicional, costumbres, tradiciones, oralidad ancestral, legado arqueológico, fotografías antiguas sobre la comunidad o territorio, paisaje natural y cultural, así como otras expresiones que forman parte de su identidad como población indígena. Según informó la organización, cada familia desde su burbuja social enviará fotografías o microvideos de cualquier elemento cultural que tengan su hogar a una base de recepción que han fijado los organizadores. El fin de esta colección fotográfica es diseñar un álbum sobre este Festival Cultural Indígena que se realizará en esta comunidad. Rigoberto Leiva, presidente de la asociación, indicó que el objetivo de este festival virtual es darle continuidad a la secuencia de festivales presenciales que llevan a cabo.